Señoras y señores de Chedo Audi, en el Liceo Mexicano-Japonés no hay gente que haga el aseo, son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, pero eso sí se les enseña cómo agarrar correctamente una escoba, cómo palanquear correctamente una escoba, cómo barrer un rincón, cómo poner correctamente un recogedor, cómo doblar un trapeador, cómo enjuagarlo, cómo gastar menos agua, porque señores, la calidad empieza siempre desde la limpieza, la productividad empieza siempre desde la limpieza, la salud empieza siempre desde la limpieza, la ecología empieza siempre desde la limpieza, la seguridad laboral empieza siempre desde la limpieza, pero vean cómo educamos en nuestras escuelas, a los chicos que más mal se portan en la hora de recreo, que fueron Cuadri, Josefina, Enrique y Obrador, la maestra les dice, ahora de castigo me recogen la basura del patio, y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es para la gente que se porta mal, y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestras carreteras, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques, cuando debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, a nuestros alumnos, que la virtud más noble que debe tener el ser humano se llama limpieza, pero como nuestros hijos van creciendo siempre en escuelas, donde siempre se van a encontrar disque mexicanos de tercera, que no tuvieron la oportunidad como la han tenido, gracias a Dios todos ustedes, ellos sí por necesidad, señores, por miedo y por hambre, van a tener que estar barriendo y recogiendo toda la basura y todas las cochinadas que nuestros alumnos tiran en los salones y en los patios de las escuelas, y van creyendo que siempre va a ser así en México.